¡Suscríbete al canal! Y yo... ¿Papá? ¿Y él? Pablo Pérez... Hijo Hijo Muy bien No vamos a decir Junio porque él también se llama Junio Exacto Por eso No, yo no me voy a liar Nada, vamos a dar una breve bienvenida Aquí vamos a tratar de hacer un episodio semanal Si tenemos tiempo, si no... Si no, otro día Exacto, lo que no dé tiempo Es verdad, porque ayer lo íbamos a hacer pero no nos dio tiempo Porque tuvimos que cenar Y después a dormir Y hoy lo hemos completado Y lo estamos haciendo Por la tarde, ¿no? Claro, estamos tratando de configurar esto para que quede... Ahora mismo quiero decir una cosa pero está bien Claro, entonces lo digo luego Sí, nada Vamos a hablar de... De una cosa muy guapa que nos pasó Sí Bueno, guapa, no, vamos a seguir un orden mejor ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente tema, Pablo? Que vamos a tratar aquí en el podcast ¡Partido de Barça! ¡Tres chicos de mi mamá! Él pasa ¿Qué le pasó a tu Barça, Pablo? Cuéntame ¿Tú crees que Xavi... Xavi out ¿Tú crees que Xavi ya deben echarlo? Sí, sí, sí ¿Tú crees que sí? Sí ¿Y qué entrenador tuvo para el Barça? Es difícil Y el club, ¿no? Y el club Así que ahora dijo que se va del Liverpool, es verdad Sí, porque es que su equipo va primero Liverpool va primero Va primero Y no, y es que es un buen entrenador Pero tú le ves estilo Barça a él ¿Tú crees que pueda jugar? Es que él juega más como... Así, como echado atrás Poniendo un autobús y eso Bueno, no, pero mentira Juega muy ofensivo Pero no es el juego tiki-taka Muy típico del Barça, ¿no? Pero bueno O yo estoy dudando con Jules Crum O la vuelta de Pep Guardiola Pep Guardiola ¿Tú te imaginas? Otra vez Esos fueron los años gloriosos del Barça Los mejores años del Barça Ah, sí Y ahora vamos a los terceros Es lo peor Oye, estos hablan del Barça a ver el partido Sí, pero lamentablemente no la han vio en el pico, Pablo No la han vio en el pico Sí, 4-2 ¿En cuál estadio? En el estadio de... Atletico En el estadio del Atletico Ah, sí, sí Por 4-2 Sí, sí Pues nada, eso son cosas que pasan Pero bueno, nada Pasamos páginas rápido Sí, pero antes El mejor gol que he visto en mi vida El de Levan 2 ¿Tanto así que ha sido el mejor de tu vida? Ah, sí Sí, tan bueno fue Oye, sí, pero que el Porto se equivoca Y digo Y dijo Levan 2 Ahora es hora de marcar un gol Y voy con las piernas Sí Porque si no se acabaría otra vez 4-1 perdiendo Hola Es que por eso me parece Pásame ya Me pasó muy grande Sí, ahora que hablamos Pablo Ahora ¡Robo de Real Madrid! ¡Pero eso ya tenía! Que eso fue un robo, vamos ¿Por qué? Eso fue, pero vamos El robo más que el robo de todos los robos El único robo es el robazo El mejor robo del mundo Es increíble lo que hicieron Es verdad Increíble Esa gente se pasaron un juego, macho Es verdad Yo creía que había manos Yo también Pero yo no sé Esa gente son muy En total había manos Y dicen No, no, no Y hasta Le robaron un penalti Ahora dos Le anularon un gol Y un penalti a favor Sí, de mentira De mentira Y el penalti también De mentira Son muy No me gustó ese partido Y a mí Para mí el peor partido que he visto En mi vida Ya Yo para mí también Pero es que imagínate El Atlético de Madrid También Bueno, aunque no esté aquí El Atlético de Madrid Pasó a semifinales Con un gol En el último momento Ahí de ¿Quién fue el gol? Yo no me acuerdo el gol ¿Tú te acuerdas? No Creo que de Molina De cabeza, ¿no? Sí, puede ser Sí, sí Pablo tiene razón Ahora me acuerdo Otro de sin Pero creo Yo me acuerdo Que fue de cabeza Vale Fue de cabeza Y eso sí que Que lo tenemos ¿Vale? Entonces Vamos a hablar La semana del inglés En el colegio Cuéntame ¿Qué tal se dio La semana del inglés En el colegio? Bien ¿Qué hicieron? ¿Qué cosa? Hicimos un baile De Mary Poppins Un baile de Mary Poppins ¿Pero cuál Mary Poppins? La típica película De los 60 ¿Esa película? Sí, de 60 No, de 64 Ah, sí También El 64 ¿En serio? Sí Y que se tuvieron Que poner pajarita Y qué tal Sí Sí, hombre Vestido de oscuro Pajarita Está blanca Pues muy bien Mira la camiseta Que era blanca ¿Era blanca la camiseta? Sí Hola Pues muy bien, ¿no? Sí ¿Y te gustó? ¿Qué tal lo hicieron? Bien Sí 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 Y cuando estás haciendo los pasos finales casi me callo Sí Sí, porque es que No veo que hacer así Tu, 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 tu Y yo me Y es que está hasta en la orilla ¿En serio? Sí No puede ser, no puede ser Sí, sí, sí No puede ser ¿Te gustó mucho? Ay, madre ¿Eh? ¿Te gustó mucho? Sí ¿Sí? ¿Qué pasa? Que mira así la cámara Que el siguiente El Golden Ticket Sí Y ahora mismo no lo tenemos Ala Bueno, bueno No pasa nada, amigos Vamos a A parar A hacer un cortecito Un cortecito Y ya lo busco Y ya lo buscamos, ¿vale? Adiós Volvemos con la grabación Y aquí El Gran Golden Ticket El Golden Ticket ¿Qué es el Golden Ticket, Pablo? ¿Eso es como la película de Willy Wonka? Sí Casi Willy Wonka Sí ¿Y de qué va? Cuéntame ¿De qué va? ¿El qué? Es el Golden Ticket El Golden Ticket ¿Para qué sirve el Golden Ticket? Pero luego en la peli Ah, sí, en la peli Sirve para el que le toque Este Golden Ticket Es Puede ir a la fábrica de chocolate Ala ¿Pero es real o es de mentira? De mentira Es de mentira Sí, sí No sirve para nada O sea, fue como Mentiriquilla Inventado Y pintado Porque mira Aquí Mira Mira Aquí no se ve Mira Se ve como si es pintado Claro Ok Fue muy bien Porque fue rápido Para venir Así en el podcast Ok Y fue ayer Muy bien Porque está haciendo de mí Bueno Fue muy bien Bueno Vamos a hablar un poquillo Hoy Hoy que estamos grabando el podcast Sábado 27 Se produjo lo que fue la Una competición escolar de atletismo En el centro deportivo Huevo El huevo Llamado el huevo En el centro deportivo Gran Vía Se llama El huevo Entonces Pablo tuvo una participación excelente Se hicieron tres competiciones La primera era De salto Una competición de salto La segunda era De fuerza De fuerza Que era tirando peso De dos kilos De dos kilos Dos kilos Y lo máximo que hice fue Tres Cuarenta Tres cuarenta fue Estamos esperando todavía Por el resultado oficial Porque eso hay que saber Cómo lo fue Los demás niños y tal Y el otro fue El de El de Correr Correr 500 metros 500 metros Un niño de 7 años Corriendo 500 metros Madre mía Entonces nosotros ahora vamos a Vamos a reaccionar Espera que lo pongamos en el wave El audio A ver si se puede Sí, pero el más gracioso es el primero Sí Vamos a reaccionar al audio Hablamos cuando estamos en corte Ay Madre mía Ya veo Pero va Adiós Nada, nada No he hecho nada Vamos a poner Mira En tres Dos Uno Y vamos allá Ya Ahí ya está Todavía A ver chicos No, pero el de salto Primero Primero vamos a poner el de salto El de la bala El del lanzamiento No lo pusimos Es muy grande De la bala Dismi No lo pusimos Ya Como lo pusimos Air Cuando emente Abralo En still rie Más May Gracias. 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 Dime una curiosidad de Zaragoza. Mira, una, que cuando vamos al colegio siempre pasamos por un lugar u otro, que hay dos caminos que lleva al colegio, uno está muy pintado de grafitis y el otro, creo que aún así. Es verdad, sí. Hay muchos grafitis, de verdad. Pablo me dijo que hagamos una foto de los grafitis y que se las enseñe. ¿No te acuerdas que hicimos una foto el último día? Ah, sí. Mira, esta es una foto. Ese es un lugar donde Pablo visita, es el pasillo que vamos al cole siempre, ¿vale? Sí, sí, sí. Mira, ahí siempre hay mucho grafitis. Sí, y arriba ahí juegan los de tenis. Ahí juegan los de tenis. Muchas veces antes, ¿te acuerdas que se iban muchas pelotas para el calle? Sí, y nosotros las cogemos. Eso es. Y tengo muchas pelotas. Muy bien. Pues nada, chicos, vamos a despedirnos. Adiós. Ha sido un placer por este primer episodio de nuestro podcast. Sí. Y ahí, adiós. Ya nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿eh? O mañana. Hasta luego, chicos. Adiós.